Así es, con la bienvenida de Bienvenido Carmona, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces le damos la bienvenida al presidente de la Liga Nacional de Baloncesto, el buen amigo Antonio Mir, quien está de pláceme porque este, hay que decirlo, el draft de la Liga Nacional de Baloncesto fue un lleno total, saludos Antonio, nuevamente en Diamante Deportivo, muchas informaciones y debo felicitarte también a ti como, ¿verdad? A los organizadores de este gran draft. Buenos días, pues muy buenos días, gracias, realmente sí, el draft fue a casa llena, un gran draft 300 y algo de jugadores disponibles, grandes talentos, los equipos hicieron un gran trabajo con las selecciones, yo creo que muchos jugadores impactarán directamente en el torneo, yo creo que es algo importante, el draft ha sido lo que es el equilibrio de la Liga, manteniendo el equilibrio de competitividad entre todos los equipos, más que complacido con lo que fue el montaje y la organización del evento ayer, todo para mí, un primer paso grande para nosotros. Antonio, luego de terminada el draft de la LNB, obviamente hubo un grupo de novatos que no fueron sorteados, ¿qué va a pasar con esos jugadores que no fueron drafteados ayer? Son agentes libres, todos pueden acercarse a cualquiera de las ocho franquicias, o las ocho franquicias pueden llevarlos a los entrenamientos como invitados, a ver cómo ajustan en su plantilla, pero si quedan como agentes libres y pueden ser contratados en cualquier momento. O sea, Antonio, ayer vi que le aclaraste a nuestro compañero William Ainge que sobre el rumor que corría de que los jugadores que estaban reforzando fuera no podían integrarse a sus respectivos equipos, pues eso entonces está decartado, ¿verdad? Si pueden reintegrarse a sus respectivos equipos, inmediatamente terminan sus compromisos internacionalmente. Déjame aclarar, aquellos jugadores que no sean sustituidos. Es bueno que tú aclares el tema porque hay tantas cosas, don Antonio, escúchame que te interrumpa con la pregunta de mi compañero Bienvenido Carmona. Ayer hablaba contigo, pero luego de entrevista me llamaron 100 gente para que aclaremos eso, por eso quiero llamarte y que tú lo detalles desmenuzadamente, Antonio, porque son tantas cosas que bueno, ¿verdad? Como el presidente, que lo pueda aclarar, es la voz autorizada. Mira, no es nada nuevo. Nosotros lo hicimos en el 2019, utilizamos jugadores sustitutos. Todo el mundo recuerda a Paris Vaz, que fue un jugador sustituto precisamente de Juan Miguel Suero, que en ese momento estaba reforzando también en Venezuela. Lo que hemos hecho es lo mismo en el 2019. No es extraño para nadie que hay un éxodo, una cantidad importante de jugadores dominicanos reforzando en otras ligas como Colombia, Venezuela, Puerto Rico y demás. Es importante, sí, eso habla muy bien de lo que se ha desarrollado como barro sector. No estamos negados. Ahora nosotros tenemos un compromiso de mantener un nivel competitivo de la liga de primera división del país. Entonces, hicimos lo mismo que hicimos en el 2019. Hay jugadores sustitutos, hasta el momento, solo han solicitado a los equipos cuatro jugadores sustitutos. Es decir, que tampoco es algo como que se ha magnificado. Lo que pasa es que hay mucha desinformación. Los jugadores sustitutos desde el 2019, tú lo traes, tú sabes que tú tienes que darle un contrato garantizado a ese tipo. ¿Por qué? Porque tú no lo puedes poner otro. Si no es como un refuerzo y que, ay, tiene bajo rendimiento, sácalo y tráeme otro. No, ahí tú tienes que buscar un jugador que te va a terminar el torneo. Que tú estés seguro del rendimiento que te pueda dar. Porque hasta por lesión, si ese tipo se lesiona, tú no lo puedes sustituir. Está en condiciones de un nativo. Entonces, si hacemos memoria, el año pasado, el baloncesto ha dado un giro total. Indios de San Francisco Macorí, en pleno playoff, dos jugadores decidieron dejar el equipo y se fueron a un torneo que se llama el CBT. Lo recuerdo, sí. Entonces, hay que hacerle contrato garantizado a esos tipos para que no te dejen en cualquier momento. Entonces, ese tipo decide, mire, yo me quiero ir. Tú no puedes traer a nadie por él. Entonces, tú no sabes el día que van a regresar esos muchachos. Entonces, tú tienes que mantener un equilibrio. Porque, por ejemplo, el año pasado hubieron jugadores que terminaron, concluyeron su participación con su equipo en Venezuela. Y se inscribieron en un draft. Entraron. O sea, fueron eliminados ahí. Se inscribieron en otro draft. Entonces, tú no sabes cuándo van a tener la posibilidad de esos jugadores. Es claro. Yo de los personales estoy claro. Si un jugador importado viene, por ejemplo, ahora en junio en un equipo tal, debe de irse cuando termine el contrato. Eso es lo que usted quiere explicar, ¿verdad? Es que de la única manera que tú puedes garantizar que ese tipo te va a terminar. Y que tú vas a tener ese activo ahí. Porque tú lo estás trayendo porque tú necesitas ese jugador que realmente te mantiene un equilibrio. Si tú sales de ese jugador o no le garantiza el contrato a ese jugador, él se puede ir en cualquier momento. Y tú no tienes la garantía de cuándo el jugador dominicano va a regresar. Porque los jugadores dominicanos, yo me fui. ¿Cuándo yo regrese? Es decir, la liga tiene que esperar a que ellos regresen. Ok. Ya está bien en la parte de los importados. Y en la parte nativa de este muchacho, Suero, que fue quien destapó todo luego de entonces. Si él, por ejemplo, no entra, no llega el 18 de junio a la LNB, ¿qué podría pasar con él? No, nada. Si su equipo no solicita un jugador sustituto por él, es opción del equipo entrarlo cuando esté disponible. Ahora sí solicitó un jugador sustituto a la liga por Juan Miguel Suero. Juan Miguel Suero ya no puede participar en este partido. Está. Ahora sí. Ya está todo claro. Por ejemplo, Rigoberto Mendoza. Por ejemplo. Ese es uno de los cuatro. Pero te voy a decir, mira, ya Reales de la Vega solicitó Paul Sacher, Justin Sacher, que está jugando en Venezuela con un contrato, y por Rigoberto Mendoza, que va a México. Ellos solicitaron dos jugadores sustitutos por ellos. O sea, ¿Rigoberto no va a jugar este año? No, Rigoberto se va a México. Tiene un contrato, muy buen contrato, y al contrario, nos sentimos halagados. Pero los Reales tienen que sustituir a ese jugador, porque un jugador como Rigoberto Mendoza es un jugador en la liga. Un jugadorazo. Bien, recordamos que estamos hablando con el presidente de la Liga Nacional de Baloncesto, don Antonio Mir. Ahí mismo, precisamente con el tema de Juan José Suero, ¿se ha tenido un acercamiento con ellos directamente, o ellos mismos se han acercado a ustedes, para más o menos buscar la claridad sobre el asunto? Juan Miguel Suero, sí. No, estamos haciendo todo por lo que corresponde. Nosotros nos reunimos todos los días. Yo hablo todos los días con Rainer Monquete, que es el presidente de la Asociación de Jugadores. Y de hecho, lo de la fecha del 18, se había contemplado cerrar los rosas del 18. Porque es un tema de presupuesto. La MLB es el evento de más dinero, de todos los millones de dólares del mundo, y tiene que cerrar su nómina en una fecha X. Entonces, teníamos la intención de cerrar la nómina para mantener el presupuesto. Porque imagínate, tú traer un jugador sustituto por Juan Miguel Suero, que te cueste entre 8 y 10 mil dólares, que tiene que garantizar el contrato para que el tipo se quede hasta el último día. Y después, en tres semanas, llega Juan Miguel, que quiere 10 mil dólares más. ¿Cómo tú mantienes un presupuesto de un equipo? Eso es, tiene que acoger. Eso es ahí sumamente interesante. Qué bueno que usted aclare todas esas cosas. Pero es que las cosas, y nosotros lo hemos tratado con la Asociación de Jugadores, se lo hemos explicado. La liga, ¿qué es lo que quiere? Que los jugadores vayan, jueguen. Pero si la liga empieza el 15, aclare, cuando usted firme su contrato, mira, yo quiero jugar hasta el 12. Yo me voy el día 12 a jugar mi liga. Porque no es un tema de dinero. Son cuatro o cinco jugadores que tienen salario muy importante allá. Y con eso no podemos competir. Porque nosotros tenemos un tope salarial. Pero fuera de esto, muchas veces, Venezuela empezó hace mes y medio, y esos jugadores necesitan ganarse ese dinero del mes y medio antes que empiece la liga. Claro. Totalmente de acuerdo. Bien, Antonio, invito a las personas a que acudan a comprar sus boletas ya para el inicio del torneo, este próximo 18 de junio. Por cierto, don Antonio, dice Pedro Chalas de que ya en San Pedro se han vendido muchísimas boletas y que la gente está loca por volver a San Pedro de Macorís. Lo mismo está pasando en San Cristóbal. Hay buen ambiente en San Pedro de Macorís de balonceta. Se está desarrollando todo. Se está haciendo un remozamiento al complejo deportivo. Se está adecuando para lo que son los partidos del LNB. Y yo creo que sí, que es una plaza importante. Esperemos que el empresariado de San Pedro de Macorís, los dirigentes políticos y el fanático respondan porque ya la pelota está en su cancha. Eso es así. Gracias, don Antonio Mil, presidente de la Liga Nacional de Balonceta.